Todos corrompidos en esta puta sociedad Todos castigados porque queremos desprezar Con una pipa y una zorra Diciendo que guardas de tu seguridad Lo que hacen es controlarte Para que no te puedas revelar ¡No! 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 Donde vivimos es una jaula Que con tus impuestos tendrás que pagar Para que compren sus armas Con las que luego te reprimirán ¡No! 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 ¡Policía! ¡Argentina! ¡Argentina!